¿Cuál es la situación hoy día en San Marcos? Alicia Reto nos tiene información en vivo. Alicia, buenos días. ¿Qué tal, Fiorella Carlos? ¿Cómo están? Muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en la puerta número uno de la Universidad Mayor de San Marcos, la puerta que colinda con la Avenida Venezuela. Y ustedes están viendo en estos instantes cómo luce este sector de la universidad esta mañana luego del violento enfrentamiento que tuvieron los alumnos con miembros de construcción civil, con los obreros encargados de esta obra. Palos, piedras, desmonte ha quedado regado aquí en esta pista. Y vemos también un detalle que es importante comentarlos. ¿Cómo queda en sí la universidad? Miren ustedes el muro, el muro derribado, ¿no es cierto? Y podemos ver que toda la universidad en todo su alrededor está totalmente desprotegida puesto que los muros están en el piso, han colapsado. Yo quería presentarles un detalle y lo vamos a hacer rápidamente, por favor. Miren estos parantes, los parantes guinda. Se supone que la obra de la Municipalidad de Lima y la ampliación de los carriles sería hasta este punto. Entonces, nosotros ya estamos al interior de la Universidad San Marcos y este sería el terreno que la universidad retrocedería. Es decir, aquí empezaría, donde yo estoy ahora parada, empezaría el nuevo muro de la Universidad San Marcos. Disputa. Así es. Es de aquí hasta el muro de allá. Este es el terreno a lo largo de todo alrededor de la Universidad San Marcos, tanto lo que da para la avenida Universitaria como también lo que da para la avenida Venezuela, que es donde nosotros nos encontramos. Entonces, esta es la zona en litigio. Alicia, ¿hay clases el día de hoy en la universidad? Bueno, oficialmente sí habría clases, pero ¿qué pasa? Que hay algunos alumnos que mantienen tomado el rectorado y entonces el día de ayer por los disturbios se suspendieron las clases. Entonces, esto es aún una información que no está confirmada. Se supone que sí habría clases, pero en realidad esto también depende de la actitud y la conducta de los alumnos el día de hoy. Yo, francamente, no entiendo por qué el rector de esta importante universidad no es el encargado de reunirse con las autoridades del municipio para manifestar si existiera su desacuerdo con parte de las obras. De verdad que es lamentable. Estamos viendo las imágenes. Precisamente hay ataques de una y otra parte. O sea, se ha visto a trabajadores de MAPE y a estudiantes, en algunos casos cubiertos, con una chompa, lanzando piedras. En efecto, Carlos, justamente, mira, nosotros vamos...